Música Algo chiquitito, un gesto tierno, una mirada, un abrazo, una flor Algo pequeño, algo chiquitito, siempre te quiero con la locura, con cariño, con pasión Es lo que te pido, amor, mi vida se derrumba, me partes el corredor Ah, tan pronto de cambiar, el tiempo se termina ahora de verdad Algo pequeñito, algo chiquitito, cosas simples que ahora no me das Que te pido por locura si no quieres terminar Algo pequeñito, algo chiquitito, en tus manos tienes la ocasión de decir si quererme a un pelicón Algo pequeñito, algo muy bonito, el viento que se mueve entre mis manos al calor Has sabido comprender, las pequeñas cosas son las que ha tenido este papel Ahora trata de cambiar, el resto de las cosas ya se alegrará Algo pequeñito, algo chiquitito, algo chiquitito Siempre yo te voy a llamar al amor pequeñito Algo pequeñito, algo chiquitito En tus manos tienes la ocasión de decir si quererme a un pelicón Algo pequeñito, algo chiquitito 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 Aplausos Aplausos Šokime, šokime, pavasarai šokime, tokį lengvai nepestinga. Šokime, šokime, ir džiaugsma nešokime tiems, kurio galbui šiandien darsingai. Aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!